Hola amigos, vengo de la calle de comprar una hogaza de pan artesano, pan excelente, y quería aprovechar la ocasión para enseñaros algo que hace tiempo que quería enseñaros. Hacer un pequeño vídeo rompiendo una lanza en favor del cuchillo de sierra, un cuchillo que generalmente la gente pasa bastante por encima, pasa bastante... Es un cuchillo que pasa bastante desapercibido. Quería comentaros en este vídeo por qué me parece importante que tengáis un cuchillo de sierra en casa. No necesariamente que sea uno de alto nivel, porque las prestaciones de filo que tiene que tener un cuchillo de sierra no son ni de lejos las mismas que tiene que tener un cebollero o cualquier otro cuchillo de la cocina. Cualquier cuchillo de sierra, mientras sea mínimamente decente, vale 5 o 10 euros, es más que aceptable para el trabajo que vais a necesitar de él. ¿Pero por qué es importante? Pues por ejemplo, tenemos esta pieza de pan, pan estupendo, queremos cortarlo. Generalmente lo que solemos utilizar son los cuchillos de sierra, los cuchillos de carne que tenemos por la cocina. Más o menos hacen el apaño, podemos coger, cortar un troto... Y bueno, según la pericia que tengamos, según el cuidado, pues más o menos podemos sacar un buen cacho. Sin embargo, por poco dinero, no hace falta que sea un cuchillo especialmente caro, podéis tener una herramienta estupenda, un filo largo, que os va a permitir con estos dientecitos de sierra desgarrar de forma muy fina la superficie dura del pan, hacer un tajo bastante limpio. Este, por ejemplo, es el cuchillo para pan de la línea de los Shun Premier de Tim Melser. Me resulta muy curioso porque a diferencia de otros cuchillos de sierra que tienen los pequeños alveolitos circulares y en lo que acaba es en un pincho de forma perpendicular al filo, este lo que tiene son la mitad de los dientes en forma de garra apuntando hacia un lado y la otra mitad de los dientes en forma de garra apuntando al otro. Con lo cual, al tirar hacia acá, cortan estos dientes, al empujar hacia adelante, cortan esto. Me parece un diseño muy ingenioso. ¿Pero qué ventaja nos ofrece con respecto a otros cuchillos? Pues, por ejemplo, coger y de una forma muy limpia, con un acabado recto, con mucho menos desmigado, con mucho menos destrozo del pan, con mejor presentación, pues nos permite hacer un corte fabuloso, un corte magnífico a la bagaza de pan o a la barra o a lo que sea que estéis cortando. Entonces, como ya he dicho, no hace falta que sea un cuchillo de primera categoría, pero cualquiera os hace la paña. Pero si tenéis uno, lo cuidáis y lo mantenéis, podéis conseguir unos resultados excelentes. Mucho mejor que si utilicéis alguna herramienta que no está diseñada a posta para ese trabajo, como puede ser, este es un cuchillo de cortar carne en la mesa o cualquier otro cuchillo. Filo de lisor, directamente el resultado que dan sobre una superficie dura, como es la corteza del pan, pues es regular. Entonces, os animo a que si tenéis alguno, lo mantengáis en buenas condiciones, lo filéis y lo utilicéis de forma habitual. Y si no tenéis uno, os procuréis, aunque sea uno, como digo, de 5 o 10 euros, como mucho. Y al que quiera más, pues adelante. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos.